No va a ser tan fácil, aunque me esquives como quiera Tras de ti, voy tras de ti, tú tienes todo lo que quiero para mí Y tú tan sola por ahí, detrás de ti voy a seguir Yo sé que lo bueno toma tiempo, baby Es que me gustas tú, namba, no me importan las demás Una vaina loca que me da, que por más que intento no sé